Yo, aunque me ría afuera, así tengo yo que vivir ante el pan que me muera. Debo ir detrás de los dedos, porque no puedo volar. Hasta que haga un rompí cagar, y le empezó a aguantar, y la cereza que me tira. Para en los montos de caridad, no tiene tiempo ya no va, a la cereza que le saco que se da. Vaya el sonoro de pedrega, piedra por piedra el viento va. Borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón. Me percibó por si acaso, no vaya que Dios exista, y me llevé pa'l infierno. Con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo, donde las almas suspirán. Yo vivo sobre la tierra, tranquila y toda bendiga. Mira esa herencia que pedirá, para en los montos de caridad, no tiene tiempo ya no va, a la cereza que le saco que se da. Para en los montos de caridad, no tiene tiempo ya no va, a la cereza que le saco que se da. ¡Gracias! ¡Gracias!